Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Hemos Come Samos Come Sales Comen Todos Todo está bien Tómenlo con calma Todo está bien No pasa nada No hay pedo Tranquilos Sí La cosa está suave La cosa va a funcionar de un modo o de otro O sea, de cualquier manera no podemos hacer nada Lo que vaya a pasar va a pasar Está aquí que precioso No hay ni por qué preocuparse No temas Mire, usted nada más dejé el dinero descansando Y ya Y ya Descansando Para no levantar sospechas, ¿no? Y ya Es lo único que tiene que hacer Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en este espacio informativo ¡Ah! Es que informativo Bueno, sí, tenemos un fogón noticioso que compartimos con gran gusto con todos ustedes Porque pase lo que pase, dígalo gente lo que diga O sea, yo tengo esta impresión de que a mi alrededor siempre hay gente que está muy estresada por el presente de México Alguna vez lo conté en este espacio El señor San Cristóbal y yo trabajamos en noticias desde hace muchos, muchos años Décadas Y recuerdo que allá por el lejano año de 2003 o por ahí Trabajábamos en un programa de noticias en Televisa En Canal 4 Y teníamos un jefe de información Y yo me acuerdo que en esa época pues estábamos Estaba yo por primera vez en mi vida Realmente sumiéndome en el En lo que llaman la coyuntura Lo que está pasando en ese momento en el país Y yo hablaba con este güey que era muchos años más grande que yo Y tenía mucha experiencia en las noticias Y yo decía No manches, eso está acabado O sea, se va a caer el país ¿Qué va a pasar con esto? Me dijo No, mi Lalo Porque además me decía Lalo Aunque me choca que me digan así, caray Pero bueno ¿Qué te decía mi Lalo? Estoy idiota para que lo recuerdo ¿Pero qué te decía mi Lalo? Ahora me van a decir Lalo todos Pero mira Lalito Me decía Mira Lalito Que es como más me caga que me digan No Lalito Aparte era mi tocayo el güey Le mando un saludo Se está oyendo O es mi tocayo No, mira México siempre parece que se está a punto de ir al carajo Y no pasa nada Así yo ya llevo muchos años en las noticias Y de verdad No te preocupes Relájate Y lo mismo estoy viendo en estos días Hoy en día Y a lo largo de todos los años Siempre estoy rodeado de gente Que cree que México está a punto de colapsar Y no es cierto México es una gran nación Que aguanta Todo Se aguantó 70 años Malos gobiernos Imagínense 70 años de periodismo Imagínate A ver si te estoy entendiendo ¿Estás de alguna manera diciéndonos Que no nos preocupemos Sí Por el mal gobierno que tenemos? No, no, no No estoy diciendo eso de ninguna manera Lo que estoy diciendo Acábate de reír pues Ay, es justo lo que estás diciendo Y ahora no sabes cómo salir de ahí No, es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que estoy rodeado De güeyes Como tú Lo que estoy diciendo Es que estoy rodeado De güeyes Como tú Que se la pasan Diciéndole a la gente Que está más al borde del colapso Y rasgándose las vestiduras Y arrancándose el pelo Como muchos llaman Todo este sexenio Que no ha pasado realmente nada Y ni pasará, ¿eh? México aguanta México es una gran nación México es mucho más Que su gobierno O que sus circunstancias En ese momento Temporales Que la coyuntura Eduardo Completa ¡Viva México! Completa tus frases Ya la completé La completaste tú O sea México es un gran país Tú eres precisamente Uno de esos profetas Del apocalipsis Que se la pasa diciendo ¡Ay! México Se va a convertir en Venezuela El dólar va a llegar A 50 pesos Se está acabando La libertad de expresión El INE ¡Ah! Hay que defender Ya como Como gallina sin cabeza Y la verdad Es que México Va a sobrevivir Esto y mucho más ¿Esto? ¿A qué te refieres con esto? Esto que Lo que sea que quieras poner Lo que en el 2013 En el 2020 Está hablando Del mal gobierno Al cual no se atreve A mencionar En tu cabecita En tu cabecita No Lo acabas de decir Estoy diciendo Lo que tú dices A pesar del mal gobierno Empezó el sexenio Y tú decías Que el dólar Iba a estar en 50 pesos Y que íbamos a ser Venezuela Que iban a haber expropiado todo Y aquí estás Con toda la libertad De expresión Para decir lo que quieras De este gobierno Y los demás No ha pasado nada A pesar de este gobierno Bueno Pero ya No molestemos a Eduardo De verdad Estaba de buenas Lo quiero de buenas Durante el programa Estaba de buenas Estaba de buenas Porque sé que Que se tropieza con su propia lengua Pero lo vamos a dejar en paz Lo vamos a dejar en paz Tú puedes decir lo que quieras No lo vamos a molestar Tú vives en tu cabecita Y nada más Estás como el loquito De la playa De la plaza Ya Lalito Ya Lalito No pasa nada Lalito Como te decía tu amigo No pasa nada México aguanta Este gobierno Y más No digas eso Aguanta mucho No te preocupes Muy bien Lalito Exacto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le dio risa señor? ¿Perdón? ¿Qué? Sí Gracias señor presidente Usted y yo sabemos Lo que sabemos Y con eso nos basta Señor presidente No hay más Y lo que no saben Lo inventan Pero bueno Está bien Vamos a entrarle ya A esta coyuntura Pero leve Así como que no quiere la cosa Al devenir nacional Vamos a ello Es una muy buena noticia Para los capitalinos Y quienes se quieran sumar El presidente de México Anuncia que el próximo 15 de septiembre En el Zócalo Estará ni más ni menos Que el grupo Frontera Venga presidente Ya de una vez Le puedo decir Venga de una vez Es de frontera Van a estar los del grupo Frontera El 15 En la noche En el Zócalo Gratis Con sus impuestos Pero pagarlo con sus impuestos Así es Yo pago gustoso A mí me da gusto Que a la gente más necesitada De México Le puedan dar una nochecita De alegría Y de gozar Lo que no podrían pagar Una nochecita de alegría Al pueblo de México O sea Ahora ya vamos Al proxenetismo No sé güey Estás loco De veras Oyes cosas Que solo tú oyes Así va a acabar En la castañeda El güey Ya no existe la castañeda Va a estar en el manicomio Envuelto así Con las manitas En tu camisa de fuerza Exacto Sí Sí Porque López Obrador Sí El país se está hundiendo Venezuela Somos Venezuela Así va a suceder Oye pero Qué bien Que el presidente Nos anuncie El concierto De Grupo Frontera Qué padre Qué bien Esos son los anuncios Que uno quiere oír De su presidente ¿Quién va a tocar En el Zócalo? El 15 de septiembre Güey La fiesta nacional El día de la independencia Qué padre De verdad Lo felicito Señor presidente Qué bien Sí ¿Vamos a transmitir Desde ahí nosotros? El 15 de septiembre Sí Sí Ah no estaba yo No tanto Pero feliz Ahí vamos a estar ¿Cómo no? No Se va No se va El 15 de septiembre Este 15 de septiembre Va a ser muy significativo Porque termina El sexenio Es la última vez Que vamos a ver A nuestro señor presidente Celebrando Ah no es cierto Viene la otra Nos falta una Pero ya Ya es como La fiesta mexicana Que anuncia Un poquito Me equivoqué Eso es en tu mente También güey ¿Qué? O sea ya Ya el declive El ocaso Del observador No El final del sexenio No es el declive El ocaso del observador Lo dejamos ahorita en paz Este No vamos a hablar Del ocaso Del ocaso Ocaso Ok No vamos a hablar Del ocaso Del presidente No es momento El ocaso del sexenio Pues El ocaso del presidente Porque si le conoce Al final del sexenio Así es Pero bueno Me va a dar mucho gusto Celebrar este 15 de septiembre Como es mañoso Artero No güey Nada más me estoy divirtiendo Un poco No tienes madre güey O sea Haz de cuenta Que es una pelota de estambre Y yo soy un gato Que si soy Entonces estoy jugando con ello Y estoy muy contento Aquí lo que iba yo a decir Es que este 15 de septiembre Será una fecha Que celebraremos todos Con mucho gusto Porque como bien dices México es un gran país No obstante Los malos gobiernos Es mucho más grande Que sus gobiernos Que hemos tenido Y que tenemos Porque el gobierno La verdad Nos ha quedado a deber O sea No nos hagamos güeyes ¿Sí o no? Ha habido cosas muy buenas Y ha habido errores Como en todos los gobiernos Nos ha quedado a deber Bastantito Te dije desde el principio Va a ser igual que siempre No esperes grandes sorpresas Nada más que ahora resulta Está todo igual que siempre Que parece ser Aquí le dejo Criticar al gobierno No se puede Porque chillan Ni lloran Ni sienten feo Pero eso también Tiene su lado positivo Estaca Tú te has pasado Toda la vida Diciéndole a la gente Que se politice Que se involucre en política Que averigua Que piensa Y ahora que no No les gusta Y están contentos Con el gobierno Porque no piensan Como tú Chillas Como Marrana No, no, no Perdón Yo nada más doy mi opinión Ay, no puedo criticar al gobierno Pues hay un gobierno Que tiene apoyo Y respaldo ciudadano Es lo que querías ¿No? Un México politizado Y ahora que lo tienes No, lo que quería Ay, no me dejan criticar al gobierno Lo que yo quería Era un gobierno Eficiente Aguántate Eficiente Eficiente No, y también querías una población Que estuviera involucrada en política Eso sí Ya la tenemos Y ahora que criticas tú al gobierno La gente se molesta Te ardes Es fanatismo Lo que tengo es fanatismo Ya sé que lo que tienes Es fanatismo en tu cabecita No, fanatismo frente a mí Te estoy oyendo Tienes fanatismo Absoluto Y en redes escucho a la chairiza A los hijos de la changada Bueno, es una población involucrada en política Qué bueno que sea así Es lo que hemos pedido Una tropa de babuinos rabiosos Que de todos se enojan Eso Eso que acabas de decir Dice más de ti Que de la gente de López Obrador Si lo vieron Porque la actuación es total Levanta los brazos Hace cara de animal Se rasca Se golpea el pecho Exacto Así Así Bueno Aparte del grupo Pero te das cuenta Que quien dice algo de una persona Al hablar Está diciendo más de sí mismo Que de los demás Eso está Te estás definiendo a ti Y sale de la tumba Porfirio Muñoz Ledo Se levanta Y se hace presente Ok, ya Vamos a hablar del posible candidato de Morena A la presidencia posible Porque todavía no lo es Marcelo Ebrard ¿No? Marcelo Ebrard es diosito No, ya Marcelo Ebrard No va a ser Marcelo para tu tristeza Porque yo sé que en el fondo Eres marcelista Lo has expresado muchísimamente Muchísimas veces Muchísimamente Muchísimas veces Muchísimamente Me encantó mi neologismo O sea, si yo soy marcelista ¿Tú eres claudista? ¿Así se dice? No, a mí cualquiera de los dos Me parece una buena opción ¿Sheinbaumista? ¿O se dice? Cualquiera de los dos Es una muy buena carta Sin lugar a dudas Vamos a tener continuidad En el proyecto Y un mejor México Pero Todavía no está ganada La candidatura Y ahorita está el factor X La señora X Xochitl Galvez Que pues en una de esas ¿No? Vamos a ver qué pasa Pero antes de hablar de ello Vamos a escuchar lo que dice Marcelo Ebrard Que insiste En que ya Gerardo Fernández Noroña Ricardo Monreal Manuelito Velasco Y Adán Augusto Están borrados del mapa Ellos no van a ser Candidatos La pugna está entre Claudia y él ¿Y tú sientes que no tienes razón? Tienes razón Yo creo que sí Tienes razón Yo también creo que no Es más, yo me atrevería a decir Que no es entre Claudia y él Es Claudia Punto Eso es lo que yo creo Pues me preguntaste mi opinión ¿Por qué te enojas? Porque te doy mi opinión No, no Yo te preguntaba Tú mismo me preguntaste Pensabas que los demás Estaban borrados No si era Claudia Yo creo que están borrados Los otros cinco Que va a ser Claudia Punto Y ya lo veremos Ya faltan pocos días ¿Y qué usted? ¿Por qué le hace campaña a Claudia? ¿O qué? ¿Por qué la fuerza tiene que ser Claudia? Es mi opinión Es que cualquiera pensaría O sea, ¿qué? ¿No ve usted, Don Moñigo Todo enojado y molesto A Marcelo Ebrard Pataleando y pataleando Hablándole disque al partido Pero en realidad Le está hablando al presidente ¿No lo nota? Yo lo que veo Yo lo que veo más bien Es que él realmente Sí cree que es la opción O sea, él cree que sí va a ser Y es más Si no es ahora Pues ya no es nunca O sea, porque yo creo que La fuerza que trae en el sexenio No la va a traer ya Imagínselo ya ¿Cuántos años tiene, Don Marcelo? ¿No? O sea, ya tiene Como sesenta y pocos Todavía puede ser presidente Imagínense No, o sea, otro viejito No, no Yo creo que va a tener que venir Un relevo generacional Pero bueno Sí, no Otro viejito No, 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 no No, eso ya no queremos O sea, suficiente No, ¿qué? ¿Cómo que? Hábleme de usted Usted no me conoce No, le digo al nuevo Le digo al nuevo Que puso un efecto Asqueroso Mejor vamos a escuchar A Marcelo Ebrard Adelante, Marcelo Marcelo Faltan seis días Para decidir El futuro de nuestra nación ¿Qué quieres para México? O nos quedamos aquí O vamos por más O Claudia O yo Mejor Marcelo ¿Qué es eso? ¿Pero qué fue eso? O sea, no es una declaración Es un pinche comercial Eso y barato Sí, sí, bueno, declaró O Claudio o yo Es lo que dice Marcelo Los demás ya están borrados Y yo siento que el mismo Marcelo También está borrado Y me interesa mucho Me da curiosidad ¿Qué va a hacer? ¿Tú crees que realmente Está borrado Marcelo Obrard? Yo no creo Yo creo que sí Porque mira, además Marcelo está hablando De lo que falta por hacer Lo que no se ha hecho bien Y demás Claudia es continuidad absoluta ¿Quién crees que va a ser elegida? O sea, Claudia no Claudia, espérame No es que sea continuidad absoluta Está plegada absolutamente A la presidencia O sea, deja tu continuidad Yo creo que Claudia Es una forma de reelección De López Obrador Claudia, hasta ahorita De verdad, como candidata Y esto lo digo Sin ánimo de ofender Lo único que es Es una especie de merolico De repetidora Del mensaje presidencial Si no, no es muy buena candidata Pero creo que No, no, pero espérame No habla de propuestas Ni habla de problemas Ni habla de nada No, no, no Es calca completa O sea, como ciudadano Ya en serio Como ciudadano De 54 años que tengo Lo que veo ahí Es un títere No una candidata Esa es mi opinión De verdad Personalísima No me emociona nada Porque no habla de nada Es nada más Replicar los dichos presidenciales Y ya Y nada más Y a lo mejor Eso es lo que mucha gente quiere Que sea una continuidad total Del periodo ¿Tú crees que realmente Los ciudadanos Estemos así nomás Para así Lo que sea Lo que sea Eso es lo que dicen Las encuestas No todos los mexicanos Hay muchísimos mexicanos Que son malquerientes Que se hable No, pero no malquerientes Espérate Es que ¿Por qué dividirlo en blanco y negro? ¿Por qué malquerientes? Marcelo Blar sí habla De los problemas Que no se han atendido Habla de propuestas De cómo solucionarlos Habla de seguridad Habla de economía Y no está proponiendo Abrazos no balazos Que es una de las cosas En las que yo estoy En desacuerdo Con la política De López Obrador Y Claudia Sheinbaum No le cambia Absolutamente nada Solo repite como lorito Las frases del presidente Como lorito Oye Últimamente Si estás en la oposición En el Frente Amplio Y te menciona Vicente Fox Te dan la madre ¿No? O sea Vicente Fox Nada más está Estorbándole a la oposición Siento yo No le hace Ningún favor A nadie Vicente Fox Apoyándolo O la O sea Realmente Más bien los daña Bueno Ya saben ustedes La semifinal De la política mexicana Es Claudia contra Marcelo De un lado Y del otro lado Xochitl Galvez Contra Beatriz Paredes Esto le dice Vicente Fox A la priista Beatriz Paredes A ver Fue un tuit Que le dijo Querida Beatriz Te toca reflexionar Las dificultades En el resto del proceso Es indispensable Unir fuerzas Y estrategias Declina ya En favor De Xochitl Galvez Pues Si debería En este caso Estoy de acuerdo Con Vicente Fox Que ya debería De callarse La verdad Pero creo Este Que lo que dice Es correcto O sea Beatriz Paredes En estos momentos Creo que nada más Está haciendo interferencia Ruido Y creo yo Que además de todo No confío en el PRI La verdad Y creo que el PRI Nada más le está haciendo El juego a Morena El PRI es el partido Que tiene más negativos De todos O sea En las últimas encuestas 54% de los mexicanos Dicen que nunca Votarían por el PRI Si la oposición El PRI es el PRI El PRI es el viejo Ya moribundo En sus estertos Tociendo Detestado Apestoso Este Con sarna Ese viejo horrible Corrupto Lleno de liendres La más grande de ellas Bueno De sanguijuelas Más bien Y de chinches Como Alito Moreno Su presidente Alito Moreno Quiero invitarle A que Si soy la coordinadora De este Frente Amplio Por México Camine conmigo A mi lado Y sea mi coordinador General En todo lo que viene Santiago Krill Santi Está bien Su coordinador general Sí Es como Iniesta Tiene esa afección También en el habla Xochitl Tiene esta cuestión Como a Francesadona Pero bueno La R gutural Pegata minuta Es una cuestión Yo tenía también Un primo Que hablaba así Y el Iniesta También es como Medio francés Sí el Iniesta Así es Así es Pero bueno Bueno Piensa usted Masturbarse Haga como Samuel García Adelante Sammy Sammy Y guardé especialmente Esta chaqueta ¿Dónde? ¿Dónde las guardas? ¿Qué haces? Para hoy en la noche ¿Dónde las almacenas? O sea ¿En dónde? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde se guarda una chaqueta? ¿En el clóset? En la memoria En la memoria Hay unas memorables Tanto así O sea Una de que Así que te acuerdes Ahorita que dije La mejor de este año Fue la de tal día No Híjole No son tan consecuentes No Se olvida En el instante No son tan importantes Déjame pensar De la mejor de mi vida Ni siquiera sé O sea Un día de sexo así Salvaje y buenísimo Sí te acuerdas Pero de una sesión Más climatológica ¿Sabes cuáles eran buenísimas? Al principio Nuestra juventud Ahí en la más temprana adolescencia Cuando conseguíamos películas Porno nuevas La nueva Y las podíamos ver Ahí sí eran Esas eran de memorables La que nunca habías visto Sí porque no había internet No nada más había acceso A las peliquiúboles Ahí de repente En tianguis Piratas Hay una videocasetera Exactamente Pero bueno Audiencia pública Para la regulación De fenómenos aéreos Anómalos No identificados En México El diputado de Morena Sergio Luna Acompañado de Jaime Maussan Hágame El mayor embaucador De México Un güey Que se dedica A tomarle el pelo A la pobre gente ignorante Jaime Maussan Bueno pues se dio a conocer Que se realizará La primera audiencia pública Para la regulación De fenómenos aéreos Anómalos No identificados En México ¿Qué quiere decir La regulación? O sea Los fenómenos aéreos Anómalos No identificados Que van a multar ovnis En México existen Le van a poner Límite de velocidad ¿Qué coños quieren decir Con regulación De fenómenos aéreos? O sea Entendería yo Una agencia Que se dedicara A la observación De los fenómenos Mencionados A la regulación De información Existente Si tú quieres Pero la regulación De fenómenos aéreos Es una imbecilidad Por Dios Escuchémoslo Pues histórico Sin duda alguna Sergio Se trata de que Por primera vez La Cámara de Diputados Va a tomar con tal seriedad A tal nivel Este fenómeno Que ha llamado la atención En todo el mundo Vivimos un cambio histórico En todo el planeta Verán aquí Personajes del más alto nivel A discutir Esta nueva realidad ¿Cuál nueva realidad? Por así A este fenómeno Al concierto De las naciones Para el futuro Seguramente Esto va a cambiar La realidad De nuestros hijos Próximo ¿Qué pena? O sea Pero a ver ¿Qué van a hacer ahí o qué? O sea ¿Cómo que la regulación De los fenómenos? No sé No sé Me parece una Idiotez Imbecilidad No va a subirse a un mame No hay nada Los científicos serios De este planeta Han dicho No existe evidencia Alguna Entendería yo Que hubiera A lo mejor Y no sé Si debemos de gastar Presupuestos gubernamentales En ello A lo mejor ¿Investigación? Investigación estaría muy bien No En investigación De este tipo de fenómenos A lo mejor Pero la La palabra Regulación de fenómenos Este No lo entiendo La regulación de los ovnis ¿Cómo los van a regular? Límites de velocidad Zonas de estacionamiento Multas Corralón Para los ovnis Que se porten mal ¿Qué carambas quiere decir Esta sandez? Dios mío Oye Y se anuncia Ahora sí El Claudia Fest Lo que esperábamos Todos los mexicanos Así va a cerrar Claudia Sheinbaum Sus recorridos Exitosísimos Por el país Rumbo a la encuesta De Morena O sea A la determinación De si es o no es Claudia Sheinbaum La candidata De Morena A las elecciones presidenciales Si usted le interesa Hoy miércoles 23 de agosto Es en Nuevo León Mañana en Jalisco El viernes en Sinaloa El sábado en la Ciudad de México Y el cierre El gran cierre El domingo 27 de agosto En Veracruz Ahora música en vivo Tortas de queso de puerco Fruitsis Acarreo Horas y horas en el sol Gorras Y camisetas Y 200 pesitos Curiosamente guardados En una bolsa de plástico Junto con su lunch Y bueno Hablando también de la posición El pan tiene un presidente Es Marco Conca Casi siempre Cortés Porque así se tiene su nombre Marco Conca Casi siempre la riega También cuando habla Ahora Esto es lo que nunca se atrevió A decir Marco Cortés Venga El proceso del Frente Amplio por México De instaurar una dictadura Que busca someternos Ha sido todo un éxito Estamos viviendo tiempos de esperanza Con plena convicción Acción Nacional cierra filas Con la destrucción por México Gracias Pues mira Si hubiera estado hablando En vez de México Del pan Porque vaya que se dedicó A destruirlo Y lo logró Qué manera de pararle En su madre Al partido Señor Marco Cortés Eso viene desde Ricardo Anaya Me parece Qué barbaridad Qué manera de darle En la madre Bueno El top ten del día de hoy Se va a llamar Te voy a convertir en Te voy a convertir en Mándese sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Te voy a convertir Te voy a convertir en huérfano Para darte una mamá Yo te voy a convertir en Madre soltera Para jugar con tu chiquillo Oye ¿Por qué no me conviertes En naranja chiquitita Y me exprimes todo el jugo? Te voy a convertir en Conviérteme en mandarina Y pélame Te voy a convertir en Tootsie Pop Y voy a llegar hasta el centro Chicloso Suave El chiquillo centro Hasta tu chiquillo centro Voy a llegar Bueno Messi tiene marcaje personal Es cuidado por guardaespaldas Hasta adentro de la cancha Y el América Lanza Red Águila La revolución tecnológica Que conecta a la afición Con sus ídolos Por si les interesa Y también vamos a hablar De una señorita De nombre América Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya ¿Te acuerdas? Ayer la teníamos en el programa de tele La América Que su hermana Se llama América Porque sus papás son americanistas Y a ella le pusieron ¿Cómo le habían puesto? ¿Cuapa? No, no le pusieron No, no le pusieron cuapa Ni le pusieron Que su madre Este ¿Algo de lame? No, no Ahorita Ahorita les investigamos Ahorita ella misma nos cuenta Cómo le pusieron Para continuar con esta ¿Le pusieron odiame más? Tampoco No, no se llama odiame más Pero ya lo verán Y Cristiano Ronaldo Sale molesto En el duelo de play-offs Junto con el Al nacer Están disputando Los play-offs de la liga De campeones De la AFC Donde a pesar del triunfo Por marcador de 4-2 El portugués salió Muy molesto En el descanso Ya les diremos ¿Por qué? Si Cristiano nos toma la llamada Vamos a ver La llamada Bueno y además de todo Harán dueto con peso pluma Los Tigres del Norte Revelan Si trabajarían Con cantantes de corridos tumbados Yo creo que les convendría mucho Anaí es la Barbie latina Según un voto De los fans de Billboard Anaí La esposa de De Manuel Velasco La ex de Rebel Es mucho más famosa Anaí Que Manuel Velasco Y mucho más agradable Este Y además Y no le pega a sus empleados ¿Qué pide Taylor Swift Para sus conciertos? Pues lo que quiera ¿No? Con los dinerales Que genera Puede pedir lo que quiera Para sus conciertos ¿Qué más da? Taylor Swift está incidiendo En la economía norteamericana Sí Cuando llega a una ciudad Taylor Swift Así La economía local Es impresionante Es bestial Y algo muy interesante En la sexosexión del día de hoy El truco chino Para saber si una persona Es buena en la cama Solamente viendo Sus rasgos faciales El truco chino Ajá Ok Por ejemplo Por ejemplo Si tiene cejas finas Y escasas Ajá Cero interés en el sexo Y más interés en el mundo espiritual Y mis cejotas Tú Soy un caliente Tú ni ceja Exacto Si las tiene gruesas Y espesas Y estamos hablando De las cejas Es una persona muy sexual Amante de las experiencias Eróticas variadas Ok Color de los ojos El tamaño de los ojos Los ojos muy claros Suelen quedar ¿Qué? Suelen Quedar satisfechos Con el sexo Y no miden No piden mucho en la cama De hecho le dan poca importancia Al amor Los ojos claros Son apasionados Sí O sea si tiene ojos azules Medio que vale madre Si son apasionados Y difíciles de conocer Al principio Y les gusta el sexo Intenso y variado Mira Nariz prominente Ajá Son No solo les encanta el sexo Les gusta mucho Y cuanto más pervertido Mejor Correcto De acuerdo Ok Y boca pequeña Son personas imaginativas E inventivas Poco cariñosas Pero si tienen una bocota Les fascina La ve No Y sí eh Casi siempre Yo creo que esta es una Pero bueno Sí Si el truco chino Este es una idiotez ¿Sabes que por eso La quemamos ahorita? Porque es una idiotez No, no La vamos a explorar A profundidad Es una cochinada En lo de mi nariz Se le atinaron Y lo de mis cejas también Pero bueno Ahí está Entonces a lo mejor No están tan Ah, y aquí estoy otra vez Si tiene un pene gigantesco En la boca Quiere decir Ok Bueno, pues muchísimas gracias Entonces por soportar Esta entrada del programa La entrada de la corneta Ya les dijimos el top 10 Te voy a convertir en Si quieren participar Es muy sencillo Háganlo a través de X Lo que antes será Twitter Vía Arroba La corneta FM La corneta nunca está Fuera de lugar La corneta siempre está En la jugada Esta es la sección Cornetiva del deporte Y tenemos mucho Mucho de qué hablar En los deportes De lo que no vamos a hablar Es del partido de Pumas El día de ayer Porque pues mejor Nos lo ahorramos ¿Fue mal? O sea, no jaló ¿Jugaron mal? ¿Qué pasó? No, pero cuéntanos Lo de siempre Empieza Pumas muy bien Íbamos invictos Ajá Y de pronto nos toca Enfrentarnos A los bravos de Juárez Que fuera uno De tus equipos consentidos Cuando vivías allá En el paso, Texas En el paso Y bueno Los bravos de Juárez Le metieron Cuatro goles A uno Al equipo del turco Mohamed A los Pumas De la Universidad Nacional Autónoma de México Que no rugieron Bueno, rugieron Ante la tremenda follada Que les dejaron caer Los bravos de Juárez Entonces no rugieron Gimieron ¿No? Ronronearon Mientras eran poseídos Porque qué bruto Sí, caray Terrible, terrible Pumas nomás No levanta para ningún lado O sea, no levanta nada De aquí que levanta una copa No sé cuánto Somos el nuevo Cruz Azul Lo que está pasando En el cuadro del Pedregal Pues no sé Pero Algo triste Yo creo que ya deberías De considerar cambiarte No, yo no soy chaquetero No, yo no soy chaquetero como tú De deporte No, yo seré puma Hasta el final de mi día De mis días Espero que O sea, incluso con la mugre de equipo Que tienen ahorita Sí, sí, sí Los pésimos resultados Pues soy una persona leal Las vergüenzas que has tenido que pasar No soy un convenenciero acomodatico Las risas que tienes que aguantar Sí, sí, sí No importa No importa No importa Lo aguantaré Porque no es una cuestión de voluntad No podría hacerlo No puedo irle a otro equipo Fíjate que ya entiendo De ninguna manera Ya entiendo entonces Cómo eres en tu vida En la política y demás No importa Que se esté hundiendo el barco Tú vas Tú sigues ¿De qué estás hablando? Está bien O sea Así eres O sea, necio Fanático Yo voy a votar Porque se me dé la gana En la próxima elección No necesariamente voy a votar Por Morena Voy a votar No, no Pero regresemos al deporte O sea, los Pumas Por ejemplo Van muy mal Son un mal equipo Están teniendo mal resultados No depende El devenir del país De cómo le vaya Pumas Es simplemente una afición mía No, pero sí Tu felicidad futbolística Y fue felicidad, sí El equipo de mis amores No lo puedo cambiar Por más que quisiera No lo puedo cambiar No soy un traidor No, tengo lealtad O sea, te hundes con el barco Me hundo con el barco Hasta el final Me explico tantas cosas ya Goya, universidad Ya me explico casi todo Está bien, está bien Explícame esta Y te acuerdas que al principio del programa Le estábamos hablando De esta señorita Cuya madre se llama América Y es americanista Su hermana mayor También se llama América Y sus padres al nacer ella Se vieron en esta disyuntiva De cómo nombrarla Pasaron por Odiame más Otra América Que es su madre la América Y no Le quisieron poner Monu Como la monumental La porra de la América La Monu Bájale Monu Pero suena como a mononuclosis O sea, ¿no? También Cuauhtemocca fue otra de sus opciones Ok Tampoco les convenció Así que llegaron a esta decisión Me mauchoa Adelante Señorita Cuéntenos Señorita americanista ¿Cómo se llama usted? Mi mamá Se llama América Yo soy la menor De mis hermanos Tengo una hermana Y un hermano mayor Mi hermana Se llama América Por ese motivo No me pusieron una América A mí tampoco Entonces Y como uno puede quedar Fuera de la tradición Pues mi papá Tuvo la brillante idea De componer mi nombre De Aguidame Que son abreviaturas De la palabra Aguidame Con la pronunciación Siempre he tenido problemas De que nunca me pronuncian De mi nombre Es Aguidame Así siempre me dicen Aguideame Siempre leen la U Pero en realidad No se lee Aguideame Tendría que tener diéresis Aguideame Tendría que tener diéresis Aguideame Pues es que Muy creativo el papá ¿Por qué le hacen eso A los hijos? O sea realmente Lo que sí me gustaría preguntarle Es si está contenta Con su nombre O si hubiera preferido Llamarse Esther No pues ya Si llevas toda tu vida Y te llamas Aguideame Y desde niño Pues ya estás acostumbrada Eres Aguideame Ya Sí Aguideame Pero mira que hacerles un niño O sea Debería estar prohibido Ponerle Aguideame A una niña Mi perro se llama Goyo Por la mascota de los Pumas Pero es un perro No una persona Es un perrito No estás equiparando A un ser humano Con un perro No lo estoy equiparando Estoy diciendo Que hasta ahí Llegaría mi afición No le voy a poner Goya A una hija Que tenga yo en el futuro No le puse a mi hija Goya Ok No estaría mal Goya Goya Gregoria 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 Para que le digan Goya Goya Universidad O le podría Poner UNAM UNAM O sea como Como la universidad UnAM amada Estaría No 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 unAM 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 Pues no wey UNAM querida UNAM amada Eso yo creo que le hace daño a un hijo Ponerle Aguideame No creo que le haya hecho ningún favor a la pobre niña Quien sabe A lo mejor Es diferente A lo mejor Cuando te ponen un nombre así de extraño Y que le da tanto orgullo a la familia Pues le da orgullo también a ella Y está contenta con su nombre de Aguideame ¿Qué dice Chisco? Nombres ridículos, Chisco. O sea, ¿qué es eso? Bienvenido a la tierra que te vio nacer. Hombre del nombre extraño, mi querido director, Chisco. Súper nombre, dice el güey, que está feliz. Ok, muy bien. Saludos a Chisco, que acaba de regresar. Se llama Francisco, ¿no? De Francisco, sí. Chisco. Chisco es su apodo, ¿no? Es como tú que eres Pepe. Me chisco, me chisco. Un chiscazo. Se me chiscorroteó. Ya. No quieres un chiscazo. Bájate por los chiscos. Y así, ¿no? Ya no hay que molestar a Chisco. No nos va a querer hablar luego. Sí, ya no nos va a querer escribir. Ahora que estás por acá, güey, a ver si nos vemos. Va a estar unas semanas aquí en México. Cuando vengas, nos juntamos, ¿no? ¿Está acá? Pero bueno, eso luego. Ahora sí, no voy a ir hasta dentro de como cuatro semanas. Pero sí, si vas a estar unas semanas, Chisco, nos juntamos y bebemos. Un poco de su posh delicioso que me regaló. Ok. Eso suena extraño, pero bueno, cada quien. Es una bebida muy rica. Es el posh. Muy bueno. El POX. Sí, sí, sí. Lo bebimos juntos, me parece, con él, ¿no? Es muy bueno. Bueno, damas y caballeros, el piloto mexicano, Checo Pérez, está viviendo ya su décimo tercera temporada en la Fórmula 1. Y la tercera, como piloto de Red Bull, el viejo sabroso, que pocos han puesto en alto el nombre de nuestro país, como lo ha hecho el viejo sabroso Checo Pérez. Yo soy su fan, de verdad. También la novia de Verstappen. También, lo ha puesto en alto a él. Es fan. Sí, sí, sí. Bueno, pues para tranquilidad, el piloto más exitoso en la historia de este país, el director de Red Bull, Christian Horner, salió a desmentir las conjeturas que lo ponían fuera de Red Bull y dijo, Tenemos un contrato para 2024, estamos felices con Checo y él será nuestro piloto el próximo año. Muy bien, bien, bien. No vería yo por qué ha dado buenos resultados Checo Pérez, han hecho una buena mancuerna, está, como bien, disponiendo el nombre de México en alto, pero también está haciendo muy buen trabajo para Red Bull. No vería yo por qué lo querrían quitar o cambiar, para nada. De repente tuvo un pequeño bache esta temporada, pero ha sido, aún así, el mejor piloto que ha tenido México en su historia. Correcto. Y es un gran piloto para Red Bull, me da gusto. Ahora, ¿por qué le dicen el viejo sabroso si ni viejo está? Para ser piloto ya está empezando a ser viejo. ¿De verás? Para ser piloto de carrera, sí, güey. ¿Cuántos años tiene? ¿30 y qué? Sí, tiene treinta y tantos, ¿no? Sí, treinta y pocos. No, bueno. Yo creo, 34 tiene Checo Pérez, un muchachito. Nos informa el nuevo. O sea, ¿yo ya no puedo ser piloto de la Fórmula 1? No, de hecho tiene 33. A mis 54 años ya no puedo ser. Pues no, o sea, sí puede ser, güey, pero no tienes los reflejos, la agilidad, la habilidad. Está uno muy viejo para manejar un coche, ¿eh? En el episodio de la Correta Extendida acerca de la inmortalidad nos lo dijo la geriatra que nos hizo favor de acompañarnos. Geriatra es el médico que se especializa en la vejez y nos decía que la vejez en realidad empieza a los 30 años. Sí. Ahí es donde el cuerpo ya empieza su declive. Empiezas a valer madre a los 30. Imagínate nosotros que tenemos 54 ya, ¿cómo va la cosa, güey? Pues ya, somos unos pinches carcamanes, betabeles, vejetes. Yo lo siento cada vez más. Dulce y tierno ancianito. Cuando voy al gimnasio de box y veo mis reflejos y veo, a ver, una combinación de más de cinco golpes, no me acuerdo. ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Cuál sigue? A ver, no te muevas. Sí, güey. No, siento que exageras. Estaquita precioso. No, no, sí se sienten, se sienten pelos, güey, se sienten pelos, güey. Así. Bueno. Hablando de fútbol, Emilio Azcárraga, propietario de la América, dice lo siguiente. Hay derrotas que no nos tienen contentos. Hay algunas que dices, bueno, vaya y pase. Es que Emilio, además de ser un gran empresario, sin lugar a dudas, es un gran fanático de la América desde su más tierna infancia. Imagínate, es el dueño del club. El dueño, o sea, creció en la cancha del Estadio Azteca, jugando con los grandes ídolos de su niñez, que me imagino que por ahí estaba Enrique Borja. El dueño del estadio, dueño del equipo y dueño de la televisora. Cuando jugaba Emilio de chico, o sea, se dejaba el portero que le metiera goles. Seguro. Se estiraba así, ¡ay! ¡Muy bien, Emilio! Héctor Miguel Celada, o quién sabe qué había sido el portero de la América en aquellos entonces. ¡Ay, qué golazo, Emilio! Una de las imágenes más bonitas que yo recuerdo de mi país, México, fue ese Emilio Azcárraga, pues a todas luces flameado, habiendo bebido, yo me imagino, en un triunfo épico de la América. ¿Cómo lo envidia, Emilio, ese día? Con una cara de traigo un pedo pesado. Con el burro Van Rangie al lado, además, que es otro de sus amigos americanistas. Y una felicidad absoluta, ganó mi equipo en el estadio. Fue la noche que Moisés Muñoz metió ese gol de cabeza en una final contra el Cruz Azul, o semifinal. Así es. Y mandó a tiempos extras y luego ganaron. Pero envidia esa peda. Yo también. La envidia, terriblemente. Bien ahí, Emilio, de verdad. Quiero volverte a ver así de feliz. Ah, no, porque eso implica que gane la América. Güey, o sea, es que quién te entiende. Quieres que ganen los Pumas, luego aquel América. No entiendo. Quiero que Emilio sea feliz. Y yo ser feliz viendo su felicidad. Bueno, yo quiero que sea feliz Emilio y todo mundo que escuche este programa. Digo, no sé si Emilio está escuchando, pero que sea feliz todo mundo. Sería bonito. Antes de que empiecen a decir que estamos aquí cromándole el sable a nuestro patrón. No es nuestro patrón. No es. Como para Emilio Azcárraga. Correcto. Pero disfrutamos aquella noche a la distancia junto con él. Esa peda. Esa carita. Uno de los partidos más memorables del fútbol mexicano. Con la mirada perdida. Los lentes rotos. No, lo hizo muy bien. Medio cayéndose. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Su canal, su estadio, su televisora, su equipo. Todo bien. Todo bien. Su burro Van Ranking. Todo bien. Su burro Van Ranking. Su mascota. Su mascota. Todo bien. Su radio. Bueno. Antes de todo su radio. No. Porque esto también. No, no. Esto ya no es. Ya no es su radio. Ahora es Radiopolis, efectivamente. Correcto. Antes de que empiecen a decir que hay que guayar ni como cromás sable. No. Punto. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo Sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo Sección. Una tremenda elección. La cultura china es vastísima, es milenaria, es antiquísima y es misteriosa y está llena de sabiduría milenaria. Los rasgos faciales, según los chinos, revelan mucho de nuestra personalidad y algunos psiquiatras dicen que con observar unos segundos a una persona pueden orientar un diagnóstico claro sobre ti. Claro, depende de la persona, ¿no? Si está babeando y llena de tics, pues entonces, pues claramente. Digo, bueno, no serían sus rasgos faciales, ese sería su comportamiento. Pero, según los chinos... Ahora, pero si tiene cara de imbécil, por ejemplo. ¿Por qué hay gente que tiene cara de imbécil? Sin duda, sin duda. Pero hay gente que tiene cara de imbécil y no lo es. Y hay gente que tiene cara de lista y es realmente estúpida. Sí, así es. Entonces, nunca puedes saber por los rasgos faciales si estás lidiando con un imbécil o no. No, no, no. A mí me parece que no puedes saberlo, ¿no? No se puede juzgar a un libro, por supuesto. Hasta que abre la boca. Con tres o cuatro palabras ya sabes si es un imbécil. Pero resulta que los chinos creen que con el sexo pasa lo mismo, que a partir de los rasgos faciales puedes tú determinar cómo es una persona en el sexo. Así lo afirman los devotos del Xiang Mien, que es una disciplina que significa literalmente rostro, mien, y lectura, Xiang. Xiang Mien es lectura del rostro y se emplea en el oriente desde hace como tres mil años. Y se cree que hablan un lenguaje secreto que cuenta todo sobre nuestro carácter y nuestros deseos ocultos. Mien la cara y lectura Xiang. Entonces la lectura es la cara. Mien el rostro. Ya, sí, sí. Pero es la cara completa, no es mien los ojos, no, es mien la cara toda. No es mien la boca tampoco, ni mien la nariz. No, es la cara entera. Es mien el rostro. Ok, bueno, el mien Xiang, muy bien. Y el truco chino para saber si una persona es buena en el sexo es bastante sencillo. Hay que fijarse en ciertas partes del rostro, ni en el rostro, o una vez más, y dense cuenta si se queda, por ejemplo, en las cejas, su mirada. Entonces, si tiene la persona en cuestión cejas muy finitas y muy escasas, cero interés en el sexo. O sea, en realidad le gusta más la espiritualidad, además. Si quiere alguien bien caliente, búsquese a alguien cejudo. Una persona con unas cejotas es bien caliente. Sí, eso dice el Xiang Mian, que si tiene las cejas gruesas y espesas, entonces será una persona muy sexual, amante de las experiencias eróticas más variadas. Qué bien. Y bueno, ahora vamos al color de los ojos. ¿Estaréis de acuerdo? Sí, con mis cejotas, claro. ¿Cajotas? Sí, así es. El color de los ojos. Los ojos muy claros. Suelen quedar satisfechos con el sexo y no piden mucho en la cama. De hecho, le dan poca importancia al amor. Así que la gente de ojo claro es ideal para romances fugaces. Yo tengo otros datos y de aquí no concuerdo. No, la gente de ojos claros no es buena para romances fugaces. Pues mi esposa tiene los ojos azulísimos y llevo casado con ella 20 años. No sé si esto califique de romance fugaz. Sofía tiene los ojos verdes y llevo con ella ya 5 años, entonces tampoco lo considero un romance fugaz. No sé, no sé. Pero bueno, no sé. Yo tengo otros datos. ¡Ojos oscuros! Son personas apasionadas y difíciles de conocer al principio y les gusta el sexo intenso y variado. Pues ahí la canción de... Con un poquito de xenofobia china, ya que en China hay muy pocas personas de ojo claro y muchas personas de ojo café. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que la gente haría una cosa así? Si esto viene desde hace 3.000 años, ¿qué tanta gente de ojo claro había en la China de hace 3.000 años? Pocos. O hace 500. Muy pocos. Yo me imagino que será escaso el gen de los ojos claros, ¿no? Pero bueno, abre la boca. Ahora, ¿los chinos son muy cejudos? Hay chinos cejudos. Hay chinos así con poca ceja. Y hay chinos hojones. ¿Tú te sigues depilando la punta de la nariz o nada más te depilas el entrecejo? No, sí, me tengo que quitar el pelo de la punta de la nariz porque ya me sale mucho. Y se ve muy raro. Es de la secundaria el güey, se tenía que depilar la punta de la nariz. Es que soy muy peludo, muy de todos lados. Entonces me tengo que quitar. Sí, me sale pelo en la punta de la nariz y es horrible. Realmente feo. Me lo quito. Tú tienes una boca pequeña. Yo también. Dice así de las bocas pequeñas. Las bocas pequeñas son personas imaginativas e inventivas. Poco cariñosas. ¿Cuántas veces te he dicho que eres poco cariñoso? Ya ves. Pero yo no diría que tú tienes la boca pequeña. Más bien eres súper bocón. O sea, no hay duda. Rápidas en alcanzar el orgasmo. Ah. Y leal es solo a unos pocos. Ah, caray. O sea, si tienes una pareja con boca chiquita, te va a ser leal nada más a ti y a un par de amantes. Y a unos pocos. A unos pocos. Pero leal, ¿eh? Unos cinco y diez, pon tú. Ahora una boca grandota y carnosa así de la viuda. De madre. La boca grandota en palos o con lo que quieras. Estas personas no son egoístas en la cama. Les gusta dar y les gusta recibir placer. Los hombres con boca grande son considerados amantes muy buenos. Con una bocota. La gente con boca pequeña, como tú dices, que tienen eyaculación precoz. Es lo que veo y tienen toda la razón porque a últimas fechas me ha estado pasando mucho. A mí no me ha pasado tanto porque he tenido tan pocas erecciones. Bueno, hablemos ahora de la nariz. Las personas de nariz chatita, como las tijeritas de cositas, son personas soñadoras. Les gusta el sexo romántico y las posiciones tradicionales de hueva. Lo que podría traducirse en demasiado sentimentalismo para algunos. No están especialmente interesados en aventuras eróticas ni en líos de una noche. En cambio... Esto es mentira. Mira, yo conocí unas chatitas que, bueno, traen un historial de terror, güey. Sí, sí, sí. Estoy pensando en alguna narigona. Narizona, este... A mí sí me gustan. Las mujeres narigonas sí me gustan. A mí también. La nariz prominente es todo lo contrario, según el Mien Xiang. Xiang Mien. Las personas narizonas no solo les encanta el sexo. Les gusta muchísimo. Y cuanto más pervertido, mejor. Yo sí, fíjate, sí comulgo con esta... Bueno, y ahora vamos con las líneas de expresión. Pequeñas líneas finas debajo de los párpados inferiores tienen un apetito sexual superior a la media. Les gusta de todo en la cama. Todo, dije todo. Tienen líneas finas debajo de la nariz, debajo de la base de la nariz. Líneas finas debajo. Yo he tenido líneas finas debajo de la nariz. Encima de la nariz, adentro de la nariz. Sí, sí, sí. Y líneas no tan finas, ¿eh? Yo te he visto unos gusanodontes. Gusanodontes, se les decía. Ok. Las personas que tienen líneas finas debajo de la nariz son los que tienen la libido más alta. Ok. Y suelen pensar en sexo muchas veces a lo largo del día. Por ello, son extremadamente difíciles de satisfacer en la cama. Hombres y mujeres con líneas debajo de la nariz. Vaya mamá. Qué nota tan estúpida les acabamos de leer. Esto no tiene ningún sentido. Es una jalada. Es una payasada. Algunas cosas sí concuerda, ¿eh? Algunas, no todas. Yo creo que aquí veo que nos engañaron como chinos que son. Es una fea expresión esa, ¿eh? O sea, generalizar y decir que toda la gente de China engaña a los demás. No está bien. Está mal. O sea, en realidad es una expresión de esas que hay que dejar ya de usar. Perdón, se me salió y no debió haber sido. ¿Me engañaron como un chino? Sí. Eso ya no se debe de decir, ¿no? No. Qué bien que lo estés asimilando y te estés actualizando en estos temas tan complicados. Me voy a sacar los chinos tantito. Ok, ahí está. Ya. Eso sí. Es como dos gays que están hablando por teléfono y uno se está jugando así con su pelo mientras habla y le dice, ay, ¿cómo estás tú? Ay, yo muy bien. Aquí cogiéndome un chino. Acomodándome un chino. En el... Ok. Bueno. Bueno, ¿ese chiste está mal hoy en día? No. No dije nada malo, ¿no? Los chinos existen, ¿no? Los chinos de Paco Memo. Y se puede tener sexo anal con un chino. También se puede tener sexo anal con un chino. Sí, se puede tener sexo anal con un chino. O dos. O con un sudafricano. Sin duda. Sí, 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 sí se puede. No tiene nada de malo si tú eres chido. O sea, ¿tú qué eres? Tú eres caucásico, ¿no? Yo diría. Yo soy mexicano. Por eso, pues. Pero racialmente yo diría que eres caucásico. Un chino. Bueno, es que un chino no. Un chino es una nacionalidad. Un asiático. No es una... Y creo que asiático me dijeron también el otro día a mis hijas que ya no hay que decir asiático. Y entonces, ¿cómo les dices a la gente de ojos rasgados? No sé, ya no me acuerdo, pero que no puedes decir asiático. ¿Y puedes decir gente de ojos rasgados o eso también está mal? Pues tiene los ojos rasgados. Pues es lo que yo diría, ¿no? Es como decir gente de tez morena. O sea, si tienes los ojos rasgados, están rasgados. Si tienes el ano rasgado, está rasgado. O sea, ya. ¿Por qué tienes que poner el ano siempre por delante? En la mesa. ¿Por qué todo tiene que terminar en el ur? ¿Por qué todo tiene que terminar en la pija? Todo. Todo, porque así nos gusta. Oye, este... ¿Cuánto tiempo disponemos para seguir ladrando desde que nos quieras mandar a corte nuevo? Ya no. Ya nada. Cállense. Bueno, recordamos el top ten del día de hoy que se intitula... Te voy a convertir en... Mándese sugerencias arroba la corneta FM que es la gratuita de este programa. Te voy a convertir en... Puerta de supermercado para que te abras automáticamente en cuanto llegue. Ok. Puerta eléctrica. Oye, me dice un güey aquí en Twitter... Dije que Sofía tiene los ojos verdes, que los tiene. Y me dice... Un güey... No mames, ¿cuáles ojos verdes? Estás bien, Pedro. Bueno, vive conmigo, güey. Creo que sé de lo que estoy hablando. ¿No te cree que tiene los ojos verdes? Pues sí. Si no me cree, pues está bien. A lo mejor este güey es daltónico, pobrecito. A lo mejor la conoce mejor que tú, por fotos que ve en internet. Seguramente así será. Bueno. Si quieren participar en nuestro top ten, ya saben cómo. Es a través de arroba la corneta FM. Volvemos. Aquí en La Corneta les vamos a contar lo que nunca dijo el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, porque no se atrevió a decirlo. Lo tenemos aquí, en La Corneta. El proceso del Frente Amplio por México de instaurar una dictadura que busca someternos ha sido todo un éxito. Estamos viviendo tiempos de esperanza, con plena convicción. Acción Nacional cierra filas con la destrucción por México. Ok, muy bien, Marco. Muchas gracias, me gusta ese mensaje. Primero creando una dictadura y después la destrucción del país. Se logró la destrucción del PAN, no hay duda. No sé si lo hiciste pedazos, no dejaste nada. Muy bien, muy bien, Marco Cortés. No dejaste nada. Porque ahorita la que lleva a mano, la que parece ser más viable en la candidatura de la oposición, es, si no militante del PAN, de Acción Nacional, Xochitl Galvez, pues ha competido con los colores de Acción Nacional. Sí, pero yo estoy hablando del actuar de Marco Cortés, que de verdad ha sido lamentable. O sea, lamentable. Si ahorita tomó cierta relevancia Xochitl Galvez y está ligada al PAN, es una cosa totalmente furtuita. No, ella siempre ha estado en el PAN, Xochitl Galvez. Sí, por eso. Estuvo en el gobierno de Vicente Fox. Nada gracias a Marco Cortés. Nada, nada, absolutamente nada. Lo del César es del César. Y la debacle del PAN es de verdad toda de Marco Cortés. Bueno, y un poquito de Ricardo Anaya. Es impresionante que ahorita el Partido de Acción Nacional, que es la segunda fuerza, la primera en la oposición, digamos, sí, la segunda fuerza nacional a nivel nacional, a nivel nacional, tiene como abanderada a una mujer que no está afiliada al PAN, que es Xochitl Galvez. Ellos tenían planeado que su candidato fuera Santiago Krill. No sé por qué, porque no me parece un buen candidato. Pero Santiago Krill, mis respetos con lo que hizo al declinar en favor de Xochitl Galvez. Y esto es lo que dice la señora Xochitl, la señora X, hoy en día, acerca de Santiago Krill Miranda, delante de Xochitl. Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa, donde acordamos ir juntos en este proyecto. Y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas, yo te apoyaría. Y tú me dijiste exactamente lo mismo, y hoy estás cumpliendo tu palabra. Santiago y yo somos grandes amigos, y reconozco en él a un hombre generoso y de palabra. Por sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene. Coordinador general y todo, eso es realmente... Qué barato eres, güey. No fuera una morenista porque te estarías llenando la boca. Se trata de Xochitl Galvez y... Ay, qué barato eres. Pero no es. ¿Ves cómo eres cuando hay convenencia? Solamente quiero hacer notar que tiene una pequeña afección, pero creo que podemos pasar por alto. Ah, sí, pero no fuera el acento tabasqueño, no fuera una cosa de ahí de morena, porque no lo perdonarías y estarías duro y dale. Ay, qué bajo, qué burdo. Qué burdo. ¿Te burras? Qué burdo. Tienes toda la razón. Es muy burdo. Esa es la verdad, tienes toda la razón, pero bueno, ni modo. Así es esto. Digo, ¿no te cansas de decirme que tengo toda la razón? No, no, porque muchas veces tienes la razón y cuando no la tienes, pues sí te lo hago notar, ¿no? Así es, algunas veces, de contadas, pero sí llego a equivocarme. Algunas veces, dice, qué bruto, qué. Bueno, hablemos de chaquetas. Samuel García, gobernador de Nuevo León, ¿cuál es tu chaqueta favorita? Y guardé especialmente esta chaqueta para hoy en la noche. ¿Dónde la vas a guardar, güey? Ahora, Samuel García, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué chaqueta le regalaron? ¿De dónde sacas esta declaración artera y ventajosa para hablar de las actividades masturbatorias del gobernador de Nuevo León? ¿Tú crees que Samuel García no se masturba? Todos nos masturbamos. Todos nos masturbamos, no. Todos los seres humanos se masturban. No, hay gente que no por distintas cuestiones. La cuestión religiosa, por ejemplo. Bueno. Yo de niño, güey, tenía unos traumas y unas culpas gigantescas. El catolicismo es culpígena de a madre, ¿no? Nacimos con pecado original. Pero a ver, una persona que a la edad adulta, o sea, estoy hablando después de los 25 años, no se masturbe porque lo va a castigar Dios, es un imbécil. No necesariamente. Y sabes que sí. No es un imbécil, es una persona que tiene convicciones. Eduardo, discúlpame. Por ejemplo, un sacerdote. Ajá. ¿Tú crees que no se masturban a los sacerdotes? ¿Tú crees que los sacerdotes no se masturban? Ojalá se masturban más y hicieran menos de las fregaderas que de pronto hacen, ¿no? Mira, yo en realidad lo que siento es que ojalá y se dedicarán a otra cosa. ¿En dónde en la Biblia dice que no se la puedes jalar? ¿En dónde en la Biblia dice eso? Bueno, es que no hay que regar la simiente. ¿Cuál es el mandamiento de Moisés en donde dice no te masturbarás? Creo que sí hay un pasaje bíblico en donde, ya no me acuerdo quién tira su simiente, la desperdicia la tira. Onán. Onán, precisamente. Pero lo que hacía él no era masturbarse. El onanismo se confunde con masturbación y no es así. El onanismo es el coitus interruptus. Es retirarte a tiempo y... Y echarlos a la cortina. Eyacular fuera de la... A la alfombra. Sí, sí, vamos a decir eso. A la alfombra. Bueno, en épocas bíblicas no había alfombra, pero... A la arena. Digamos a la panza, al ombligo, a la rabadilla, no sé. Porque Dios dijo... Pónganse a jalar. Sela. ¿Puedes ligar la de la chaqueta con pónganse a jalar? Mira, yo de verdad pienso que una persona que se prive de hacer... Pónganse a jalar, especialmente esta chaqueta. ...de la autosatisfacción por cuestiones religiosas, pues de verdad no es una persona muy inteligente. ¿Qué daño haces? No, pero ¿por qué le dices tonta a una persona que tiene espiritualidad? Yo no estoy de acuerdo contigo. Estoy hablando de una persona que no se la jala porque Dios lo va a castigar. Bueno, hay gente que en eso cree. No, pues qué estúpidos. O sea, perdón. ¿Por qué no puede respetar que hay personas que tienen una ideología distinta a la tuya y no por eso son idiotas? No estoy hablando de sus creencias. Si tienen creencias religiosas, está muy bien. Yo no lo estoy... Nada más que si no se masturban porque piensan que Dios los va a castigar, son tontos, güey. En mi opinión están perdiendo una gran oportunidad. Y son tontos. Si Dios nos dio pena y nos dio mano, fue por algo. Correcto. Y ganas de masturbarnos. Dios nos dio clíntoris y vagina y mano y ganas de masturbarnos. Y Dios nos dio ganas de masturbarnos. Es por algo. Aparte, la masturbación es un gran desahogo social incluso. Es sana. Y es buena. Fisiológicamente es buena, es necesaria. Previene el cáncer de próstata. Además, a ver, ¿qué opciones hay? Si no puedes tener sexo, si eres muy religioso, no puedes tener sexo más que en ocasiones que quieras reproducirte. Entonces, o sea, y no te puedes masturbar tampoco, te van a reventar los testículos, güey. Así es. Entonces, por favor, tiene que haber alguna salida. Bueno, si yo fuera así católico, muy de Opus Dei, muy creyente y todas esas cosas, me dijeron, solo puedes ser reproductivo. Entonces, pues diría, a ver, voy a hacer como que el método de Billings, el ritmo, ¿te acuerdas? Pero al revés. Que siempre haya bebé. No, pues dices, bueno, ay, híjole, bueno, estás ahorita en este momento claramente infértil. Bueno, vamos a intentarlo, que igual pega. Y la sodomía también es pecado. Claro, claro, por eso Dios mandó esa lluvia de fuego encima de Sodoma y Gomorra. En Sodoma practicaban la sodomía, o sea, tener sexo banal. Y en Gomorra, la gomorrización. Era gonorrea. No, no eran Sodoma y gonorrea. ¿Qué hacen los gomorritas? ¿Qué hacen los gomorritas? O sea, los sodomitas ya sabemos lo que hacen, ¿no? Los gomorritas, ¿qué? Creo que la Biblia no dice mucho al respecto de qué pasaba en Gomorra. Eso, miren, miren qué canción. Pero en Sodoma sí. En Sodoma había sodomía. Los sodomitas no entrarán. A ver, además, otra cosa. ¿Cuánta gente ha ido al reino de Dios y ha vuelto para decirnos quién está ahí y quién no? No sé, pero de acuerdo a esta canción, si usted llega al reino de Dios, no me va a ver ahí, porque es reconocer que en alguna ocasión he practicado la sodomía. Sí, yo he sodomizado a, pues yo me imagino como a dos o tres mujeres. Cuatro. ¿Y güeyes? No, nunca. Todavía no. Eso sí no. Este, pero a ver, ¿cuánta gente ha ido al reino de Dios y nos puede decir quién está ahí y quién no? Quién va a estar y quién no va a estar ahí. ¿Y cuánta gente? ¿Y qué dice la Biblia acerca de Gomorra? Creo que eran drogadictos en Gomorra y por eso también tuvo que arder. Entonces te vas a ir al infierno también porque eres un drogadicto. También por drogadicto. Gomorritas no entrarán. Bueno, yo no sé, si usted no se masturba es un tonto. Y ahora, hablando de tonterías, esto de verdad me tiene estupefacto. El diputado de Morena, Sergio Luna, dio a conocer que se realizará la primera, escuchen esto a ver si les hace sentido, Audiencia Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados. La regulación, la palabra clave aquí es regulación. ¿Cómo los van a regular? O sea, entiendo que los observen, a lo mejor que los registren, si es que... Clasifiquen, estudien, investiguen. ¿Pero regularlos? ¿Cómo vas a regular los fenómenos aéreos anómalos no identificados? Esto es una verdadera estupidez. Es un enunciado absurdo. Si es un fenómeno anómalo, este... No puede ser regulado. No identificado. ¿Cómo lo vas a regular? No puede ser regulado. Pero en el colmo del absurdo y de la baratez y la chafés, llevaron a un güey que se hace llamar periodista, que no es más que un embaucador llamado Jaime Maussan, que se ha dedicado a ver, a tomarle el pelo a la gente, pues como negocio, difundiendo mentiras y lo que para mí es más peligroso y pernicioso de todo, pseudociencia. Correcto. Darle una barnizada de términos científicos a una bola de mentiras para validarlo. Eso es la pseudociencia. Y el mayor practicante de ello en México es Maussan. Vender libros y programas de tele. Maussan es un engañabobos, es un timador, es un mentiroso. Lo es. Y el diputado este, Sergio Luna, no sabe ni lo que está proponiendo regular los fenómenos aéreos anómalos. Maussan es un engañabobos y los que no se masturban son tontos. Vamos a escuchar esto. Es Sergio Luna, el diputado de Morena, proponiendo esta tarugada acompañado del engañabobos Maussan. En relación con los últimos acontecimientos, estamos aquí con mi amigo Jaime Maussan y compartirles una noticia, que por primera vez en la historia tendremos en la Cámara de Diputados una audiencia pública para la regulación de los fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Cuéntanos, Jaime, por favor. Pues sí, cuéntanos, Jaime. Se trata de que por primera vez la Cámara de Diputados va a tomar con tal seriedad a tal nivel este fenómeno que ha llamado la atención en todo el mundo. Vivimos un cambio histórico en todo el planeta. Vendrán aquí personajes del más alto nivel a discutir esta nueva realidad. México se incorpora así a este fenómeno, al concierto de la Nación. No lo soporto ya, no lo soporto, no hace más que engañar, engañar y engañar. Yo no entiendo, o sea, el diputado me imagino que es amigo de Jaime y a lo mejor se van a su casa y se echan unos tequilas y hablan de ovnis, y entonces proponen esta babosada, la regulación del fenómeno, ya no lo dicen fenómeno ovni, pero no entiendo, o sea, ¿qué es lo que pretenden que haga? ¿Y por qué se va a gastar tiempo de la Cámara de Diputados en esta estupidez? Yo creo que no se masturban ellos y por eso son tan tontos. Estamos perdiendo absolutamente el tiempo con este tema, es una necedad, un absurdo. Lo es, lo es, entonces al carajo con eso. Digo, está padre lo que dijeron ahí recientemente que, me dice un güey aquí, las regulaciones para que los ovnis paguen tenencia y tengan verificación, y puedan aparecer qué día, para que se les pongan límites de velocidad, zonas de estacionamiento, o de qué manera van a regular a los ovnis, ahora llamados de otra manera. Oye, a mí me hacen una pregunta aquí, ¿quién es más tonto? ¿El que se masturba muchísimo o el que no se masturba? Porque dicen que te quedas tonto. Y digo, prueba de ello soy yo, que me masturbo muchísimo y sí, ya me quedé tonto. Bueno, damas y caballeros, con eso cerramos este bloque aquí en La Correa. La Correa, pero regresaremos con más información y, por supuesto, el top ten del día de hoy que llevará por título. Mastúrbate, no seas invitado. Oye, dice aquí que invitemos a La Correa Extendida a Jaime Maussan. ¡Ni de chiste! Por supuesto que no. No, 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 no hay manera. Es más, ya tuvimos a un güey que nada más nos reímos de él durante una hora, hablando precisamente en el mismo tenor de Jaime Maussan, de una bola de patrañas, de jaladas y de tonterías, tratando de barnizarlas precisamente con lo que decía Eduardo, pseudociencia, datos científicos que nada tienen que ver con nada, o palabrejas que suenan científicas, y tratando de hacer pasar eso por verdad. A ver, antes de que los fanáticos de las teorías de la conspiración y amantes de Jaime Maussan me empiecen a insultar en redes sociales, quiero hacer una distinción. El fenómeno OVNI sí existe. Sí hay registro de objetos voladores no identificados. Correcto. Pero eso no quiere decir que sean naves espaciales. No quiere decir que sean visitas de seres de otro mundo. Hay pruebas contundentes del fenómeno OVNI. Sí, sí las hay. Pero no hay pruebas contundentes de la presencia de extraterrestres, de seres inteligentes de otras planetas en nuestra querida tierra. Y es una lástima que no las haya. Es una lástima que no la haya. Yo moriré de felicidad el día que Jaime Maussan me cierre el hocico. Ese día seré muy feliz. Te lo va a cerrar de un ladrazo, güey. O a besos, ¿no? En fin, bueno. Te va a cerrar la boca con sus besos. Digo, sus besos. Si algún día se demuestra el fenómeno OVNI a partir de una de las pruebas que ha presentado Maussan, me callará la boca. ¿Qué te cagará la boca, dice? Sí, casi digo eso, güey. Me cagará la boca, Maussan. Si algún día, a partir de una de las pruebas que ha presentado, se demuestra la existencia de inteligencias extraterrestres. Pero lo más probable es que esto no suceda nunca. Pero bueno, el top ten se llama Te voy a convertir en... Te voy a convertir en... Te voy a convertir en... Mande por favor sus sugerencias a arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Te voy a convertir en... Te voy a convertir en quiropráctico para que me truenes el cuello uterino. Te voy a convertir en película extranjera para verte doblada. Ok, de plano. Es la gente lo que manda. Arroba la corneta FM, volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular. La corneta espectacular. Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, para empezar, esto es espectacular. Es un anuncio que hizo el presidente de México el día de hoy acerca de qué sucederá en el Zócalo Capitalino, en las festividades del 15 de septiembre. El presidente en espectáculos. Chequen esto. Adelante. ¡Iriche uno! Venga. Ya de una vez les voy a decir. Díganme. Es de Frontera. Van a estar los del grupo Frontera el 15, en la noche. En el Zócalo. ¡Qué padre! ¡Bravo! Muy bien, qué padre. Bueno, pues el grupo... Está perfecto, ¿no? Sí, está muy bien. A mucha gente le interesa este tema. Sí, un concierto gratuito en el Zócalo. Gratuito pagado con tus impuestos, ¿no? Y los míos, pero gratuito al fin para los que vayan. Pues la parte que a mí me corresponde la doy con gusto para la gente de más bajo estrato social, que no le alcanzaría para pagar un boleto de grupo firme. No sé si ese estaría mejor gastado a lo mejor en hacer mejores libros de la SEP. Pero bueno, si les gustan los conciertos, de adelante. No, no, no. Lo de los libros de la SEP es una... Es una mamá. O sea, qué bruto. Está terrible lo que he estado yo viendo en lo que aparece en los discos. Pero mejor hablemos de eso. Ahorita es que nomás va a amargar a la banda. Mejor cuéntanos de Anaí, que yo sé que eres fan. Sí, Anaí es la Barbie latina ideal. ¿Ah, sí? Chéquense esto. Anaí, la famosa actriz y cantante, bueno, pues resulta que es una de las protagonistas más importantes, no sé, de grupos, por ejemplo, como RBD y demás. Y en días pasados, el mundo del espectáculo ha seguido meticulosamente su estado de salud luego que le hicieron una operación. Bueno, no, le hicieron unos audífonos para que oyeran mejor, porque parece que tenían unos tapones de cerillas asquerosos. Pero resulta que con el fenómeno Barbie en pleno apogeo, Billboard creó una encuesta relacionada para preguntar a los fans qué artista latina debería interpretar a la icónica muñeca. Si hiciera una película en español de Barbie. ¿La mejor Barbie? Anaí. Bueno, fíjate, la lista incluye a Karol G, a Kenya Oz. Si tú y Karol G no da el tipo de Barbie. No, no, no. Talía. Creo que tampoco lo da Talía, ¿no? Sí. No tanto. Bueno, este... ¿Dana Paola? No. Anaí, se supone que es la Barbie de la latina. Sí, me parece que sí, podría ser una muy buena Barbie. Belinda también podría ser una buena Barbie, ¿no? La Barbie Pati Cantú, ¿no? La Barbie, ¿qué será? No sé, siento que Gaby Graf, nuestra compañera en el programa de televisión, sería una Barbie espectacular. Gabriela Graf podría ser Barbie sin... Es más, creo que es, güey. Ahorita no, ahorita es más Rocky que Barbie. Sí, ahorita parece Rocky, pero pobrecita. O sea, le mandamos un saludo a Gaby Graf, que le salió una perrilla del tamaño de una pelota de golf en un rojo. Pobrecita. Que además de todo, en una persona que es modelo, que fue Miss Venezuela, se nota más, ¿no? O sea, si me sale a mí, güey, tiene el ojo hinchado el güey. Quien sea, es que lo que le salió en el ojo sí está brutal. Pero bueno, si no nos creen, conózcanla en su cuenta de Instagram. Parece ser que ya habla. Dice Gabriela que ya está empezando a hablar la perrilla. Gaby con i latina. Gaby guión bajo Graf. G-R-A-F. Ven las fotos ahorita con la perrilla y ven la scene. Y yo creo que Gabi Graf sí podría ser Barbie tranquilamente. Sí, sí. Sin problemas. Es una Barbie de la vida real. Así es. En su historia ahorita más bien parece el pirata Morgan por el parche que trae en uno de sus ojos debido a la gigantesca perrilla que le salió a la pobre. Pobrecita. Sí, caray, ya la extrañamos en el programa de radio. Pero denle cariño ahí en Gabi guión bajo Graf. Oye, dueto de peso pluma con los tigres del norte. Me encanta esa idea. No estaría mal. En una entrevista con Jordi Rosado, los integrantes de los Tigers hablaron acerca de la posibilidad de trabajar en corridos tumbados y hacer una colaboración con algún representante de ese género. Vamos a escuchar a los tigres del norte hablando de la doble P. Harían una colaboración, harían algo, por ejemplo, lo de peso pluma y tal. Si lo harían, no lo harían. Es muy rápido para pensar y pensar. Para pensar. Quiero hacer esto, quiero hacer otro. ¿Por qué los taruguea Jordi? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, regrésate tantito. ¿Por qué los endeja Jordi? Es muy rápido. ¿Para pensar? No. Otra vez Jordi, por favor, qué falta de tacto de Jordi, siéndoles así. No les dijo eso. A ver. Mira, ¿cómo no? Muy rápido para mirar y pensar. ¿Para pensar? Quiero hacerlo. Sí, creo que habiendo temas de las temáticas que puedes tocar y que puedes con alguien que tenga los mismos ideales que nosotros tenemos y que hubiera un tema, una gente que escribiera algo interesante, podría ser, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros siempre tratamos de lo que hagamos en grabaciones, ver primeramente los escritos y ver si nos interesa hacer el tema que tenga un tipo novela, tipo película. Sí, es demasiado rápido para pensar, ¿eh? La verdad. Ya, ya, ya no puedo más. O sea, básicamente lo pudo haber dicho en... Habría que ver la letra. Y ya. Y de la canción, y ya. O sea, eso es lo que quiso decir, entiendo, entre tanto y tanto. Nos gustaría ver primero los escritos, los escrotos y así, ¿no? O sea, a ver si comulguen con ustedes. Y bueno, lo cagamos en grabaciones, pues, este... No. Eso no dijo. Eso no dijo. No dijo lo cagamos en grabaciones. Lo cagamos en grabaciones. Sí, sí lo dijo. ¿Cómo no? Yo lo escuché. Yo lo oí. Y ahora, damas y caballeros, el top ten de hoy lleva por título... Te voy a convertir en... Te voy a convertir en... ¿En qué te vamos a convertir el día de hoy? Ya sabes de todo. A mí me gustaba este que mandaron desde el principio. Te voy a convertir en madre soltera para jugar con tu chiquillo. Para consentirlo. Ok. En puerta del súper para que te abras cuando llegue. Ok. Te voy a convertir en... Esta es la número... Diez. La número diez. Te voy a convertir en canciller para que nunca llegues a ser presidente. ¿Qué? Eso qué. Qué feo. ¿Por qué son así? ¿Por qué dices eso de Marcelo Ebrard? Yo no fui. Es la gente. Yo no puse eso ahí. En una de esas. En una de esas. Faltan pocos días para saber si Marcelo será el ungido. Y yo casi, casi les puedo decir que no. No lo va a hacer. Va a ser Claudia. Y lo interesante será ver si Marcelo se disciplina. Y se aguanta. O si se lleva sus juguetes a otro lado. Y si se lleva sus juguetes, ¿quién los sigue? Ya dijo que no se los lleva. Pues sí. ¿Quién los recibe? ¿Quién los sigue? Ya ves que hay gente que dice una cosa y luego hace otra. Sobre todo en la política es muy común. Se ha visto, no sería el primero en dar un cambio de rumbo o hacer una cosa diferente a la que había dicho anteriormente. Sí hay gente, ¿verdad? Que dice una cosa y luego hace otra. Mira lo que digan. Son terribles. Qué mal. Exacto. Por ejemplo. Pero bueno, vamos a. ¿Por qué no te lo metes en la urna? A la urna. A las dos. Y vamos a la número. La número nueve. Te voy a convertir en la popis. ¿Eh? Para sacarte del salón. No será demasiada longaniza. Y así. Ay, doña Florinda. Oye, ¿y si sacaban seguido a la popis del salón o no? Sí, y la sacaba el profesor longaniza. Y así acomodaba el calzón igual el profesor longaniza. ¡Ay! Eso es lo que oía Kiko cuando lo sacaban al patio y entraba el profesor longaniza a casa de su mamá por una tacita de café. ¿A mí le sacaba el café? Ponle unas nalgadas nuevo, por favor. A ver. A ver, vas. ¡Ay, profesor Jirafalos! Longaniza más, longaniza más, más. Guau. Bueno. Ay, qué bonita nuestra infancia. Vamos a la número. La número ocho. La número ocho. Te voy a convertir en. En feligrés. ¿Eh? Para aventarte todas mis bendiciones. Ok. O en tarjeta de crédito. ¿Para? Para que veas todo el interés que me generas. Ok. Es romántico. Es bonito. Es casi poético. Es guarromántico eso. Guarromántico. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número. Siete. Número siete. Te voy a convertir en Elvis. Ah, caray. Coso. ¿Quieres que salga Elvis Coso? Elvis Coso. Ok. Te voy a convertir en piñata para agarrarte, parces. Es un clásico, ¿no? Te voy a convertir en jabón noruego para mandarte a Oslo Lavais. ¿Qué es eso? Por favor. Vamos a la número. Seis. Te voy a convertir en cazuela. Para lavarte, sucia. Con la lengua. Ok, ahí tienen. Como gatito. El lavado de cazuela. Oye, no tenemos el güey este de lavado de cazuela. Está muy divertido. Lo ponemos mañana. El güey al que le hicieron un lavado de cazuela a su novia por primera vez en su vida. Y no da crédito el gozo y el placer que sintió. La delicia que fue el lavado de cazuela. Igual podemos hablar del programa con eso si lo encuentras de aquí a que lleguemos nuevo. Pero bueno, vamos a la que sigue. Mientras es la número. ¿Cinco? En la número cinco te voy a convertir en Peña Nieto. ¿Por perdón? Para llegar en un minuto. O menos, como en cinco. Bueno, en cuatro. A menos, señor. Como a cinco minutos. A menos. A ver, otra vez. Es increíble que haya dicho esto, Peña Nieto. Adelante. Es a un minuto de aterrizar. A menos, señor. Como a cinco minutos. ¿Qué? Te voy a convertir en caguama. ¿Para qué? Para ahora sí tomarte en serio. Viene la número cuatro. Número cuatro. Eh, híjole. Te voy a convertir en puerta de casa vieja. ¿Para? Para lubricarte la bisagra. La bisagra, ¿de verdad? No sé, güey. ¿Tú qué entiendes por la bisagra? El sope. La axila, ¿no? El sobaco. La axila, en efecto. Bueno, también. La otra vez hablábamos de sexo por la axila, ¿no? También es posible. Sí, si ya la tienes ahí y a la hora de que atacar suena así. Entonces eres nuestro contemporáneo. Vamos a la... Esa fue mi rodilla. A la número... Número tres. Te voy a convertir en una tos. ¿Eh? En una toscota. Te convierto en sábana para atenderte en mi cama. Es muy bonito. En cobija. Está bien. ¿Conoces al moreno, al cabezón que hacía cobijas? No, no, no. Es el moreno que hacía guantes. El pelón que hacía guantes. En el centro, ¿no? O sea, claro. Pues si no, ¿dónde? Si no. ¿Dónde? Bueno. La axila es la número... Dos. Te voy a convertir en israelita. ¿Para qué? Para meterte en la viva a cualquier hora. Meterte en la viva. No sé por qué me salió como el longe moco. Pero ñero. El monje ñero. Podría ser el longe mocos. 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 O sea, que sea ñero. El longe mocos. El longe mocos. No, el longe mecos es su primo, ¿no? El longe mocos. El longe mecos. No. Horrible. Horrible. Vamos a la número... Uno. El longe mecos. Que sea de plan. O sea... ¿Qué es esto? La número uno. Y lo vi acá. Todo embarrado. El pobre Eugenio. Y la... Con la nariz de acá. Colgándole un... Ya, 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 ya. Como tendedero de vecindad. Con los mecats colgando. Horrible. Ya, ya, ya. Pobre, pobre, el longe. Pobrecito. Bueno. Ahora sí. Y la que sigue es la número uno. No, 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 no. Te voy a convertir en... Albañil. ¿Para? Para echar el aplanado... ¡De espalda! El longe moco creo que se llevó... Para tirolearte la rabadilla. Se llevó el top ten el longe meco. El longe. El longe meco. es un buen disfaz para Halloween que seas el longe moco pero que tragas a cabo bueno ya se fue perdonen ustedes les agradecemos muchísimo su atención a la presente emisión este volvemos mañana ahí está la correda extendida con nuevo capítulo de que es nuevo que es ya nunca me acuerdo de que es pero que es si si pero por el culto si pero por el culto sectas y cultos culto a la personalidad estos líderes carismáticos y las cosas a ver a ver ese cultito está interesantísimo además contamos con un historiador que de verdad nos llevó y un sociólogo es más bien un sociólogo que nos explicó este fenómeno de las sectas y los cultos perdón un antropólogo es que yo también ya nunca me acuerdo estoy como destaca tengo su misma edad nuestro antropólogo que nos hizo un programón está interesantísimo y muy divertido porque tiene muy buen sentido el humor tiene ir güey además sí y entonces este bueno pues ahí los esperamos en la corota extendida y también hoy en la noche en qué importa no se lo pierdan ahí vamos a estar 11 15 de la noche y nos escuchamos mañana por esta su frecuencia de radio predilecta y qué tenemos y qué tenemos para el cierre nuevo a ver vamos a ver esto es una escena inédita de lo que sucedía en realidad en la casa de doña Florinda cuando sacaban a Kiko al patio y él pues se asomaba así trataba de oír qué estaba pasando dentro de su casa y lo que estaba pasando era esto estaba el chavo y Kiko oyendo y eso ya a ver otra vez otra vez otra vez eso es lo que le falta nada más güey ok bueno así que chiste así que chiste ok bueno se me chispo tío se le chispo tío a longaniza bueno ya estuvo bueno a ver si no nos metemos en una bronca bye adiós nos vemos luego en este instante se va la meme en la corneta y este es el cierre no este este contenido en demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast derechos reservados México 2023 23 es Gracias.